Hacemos contacto con nuestro periodista NTN24 Washington, Gustavo Alegretti, quien está en compañía del actual embajador de Guatemala, Julio Ligorria, para hablar de lo que se espera para los comicios de este domingo. Gustavo, una buena noche adelante. Hola, buenas noches. Con el embajador de Guatemala, como decían, hace dos años se asumió el cargo y en las próximas semanas tiene que abandonar esta posición aquí en la capital norteamericana. Estas elecciones que están ya en ciernes en Guatemala, de la cual, como decíamos, saldrá ese nuevo presidente. Señor Julio Ligorria, muchas gracias por acompañarnos aquí en NTN24. Desde 1986, que se constituyó ese primer gobierno tras la dictadura, hasta recientes fechas ha habido una sombra de corrupción en los gobiernos de Guatemala. Una corrupción que la última lleva por nombre la línea, que ha llevado al expresidente y a la ex vicepresidenta a la prisión preventiva. Estas elecciones van a suponer un cambio en la historia de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ver. No es desde 1986. Yo creo que la sombra de la corrupción se ha cernido sobre Guatemala por muchos años, mucho más que desde 1986. Las dictaduras militares no son excepción a esta plaga social que azota a muchos pueblos en el mundo, incluido mi país, por supuesto. Yo pienso que los tiempos actuales en el mundo y en Guatemala están dando un mensaje muy claro de que los amplios sectores poblacionales de los países han manifestado su absoluta intolerancia con la corrupción. Guatemala creo que lo ha hecho muy bien. Tuvimos 22 semanas de protestas con una conducta social, colectiva, ejemplar, que asombró a muchos en el mundo, porque usted se da cuenta que Guatemala, un país con conflictos, muy conflictivo, con una herencia de conflictos, producto del enfrentamiento armado interno, desarrolla de pronto esa inusitada necesidad de participar, de participación ciudadana. Y eso ha sido algo que nos ha dejado un buen sabor, por así decirlo. Los momentos han sido muy dolorosos. A ningún pueblo le gusta ver cómo caen sus líderes, producto de sus errores. A ningún pueblo le gusta ver que un presidente entre a la cárcel. En la última década, dos presidentes guatemaltecos han estado en la cárcel. Alfonso Portillo, por lavado de activos aquí en Nueva York. Y bueno, ahora el presidente Pérez, que está en un proceso, digamos, sumario por el momento, y iniciará ya una causa formal en la audiencia del 21 de diciembre, veremos realmente las pruebas y los descargos que se den, pero, digamos, está en un proceso ya y está en cárcel preventiva. Puedo decirte que esto supone un cambio, pero más que un cambio, una oportunidad. Yo creo que los guatemaltecos, los liderazgos en el país, tienen que haber recibido ya el mensaje. Creo que el sector privado debe jugar un nuevo rol, creo que la academia también lo tiene que hacer, la sociedad civil, creo que Guatemala vuelve a tener la oportunidad de construir un país de consensos y no un país de conflictos, que es lo que hemos hecho en los últimos 30 años. ¿Qué importancia va a tener el reciente acuerdo firmado por los dos líderes, el llamado Alianza Nacional para la Transparencia? Ese compromiso para producir cambios dentro de la administración y evitar precisamente la lucha contra la corrupción. Bueno, yo creo que es un acto simbólico, muy importante, que dos finalistas en la contienda electoral asuman la firma de un documento, que de nueva cuenta, quiero decir, puede pasar a ser un papel mojado o puede pasar a ser el instrumento que la sociedad y los liderazgos utilicen para mejorar la gestión y la transparencia en el sector público y en el sector privado en Guatemala. Cuando me dice que puede ser papel mojado, ¿es usted pesimista? No, no soy pesimista, simplemente quiero revisar un poco la historia de lo que ha pasado en mi país y en muchos países de América Latina, donde se han firmado muchos acuerdos y muchos documentos que están plagados de buenas intenciones, pero que nadie tiene el valor, la decencia y la interesa para poderlos llevar a cabo. ¿Cómo va a afectar el ganador de estas elecciones en la relación con Estados Unidos? Usted es embajador, Estados Unidos tiene un especial interés, sobre todo con su apuesta por lo que podríamos llamar el plan Marshalls para Centroamérica, el conocido como Triángulo Norte. ¿Qué espera Estados Unidos en su relación con la administración de esta nueva etapa que se va a producir ahora con una nueva presidencia? Mire, yo diría que el nuevo presidente que salga electo el día domingo, 25 de octubre, tiene una gran oportunidad en la relación bilateral con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos en este momento atraviesan un extraordinario momento. Es decir, hemos podido superar durante los últimos 25 meses, los últimos dos años, hemos podido superar temas que nos atañen a ambos países. Yo te diría que un excelente resultado. El nuevo presidente debe, evidentemente, desarrollar una aproximación más estratégica o por lo menos tan estratégica como lo fueron estos últimos dos años. Aquí tiene que haber mucha actividad. Washington no puede ser una capital que los guatemaltecos ni los latinoamericanos nos podemos tomar sin mucho interés. Esto es un tema muy serio. Cualquier decisión que se toma aquí tiene efecto en muchas de las decisiones que se toman en el hemisferio, en el ámbito económico, más que en otros ámbitos, más que en el ámbito político y social, pero en el ámbito económico sí. Es Julio Ligorría, el embajador guatemalteco aquí en la capital norteamericana. Esto desde Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Buenas noches.